El Monumento de Alvaro Fuegón 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 El Monumento de Alvaro El Monumento de Alvaro Fuegón 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Estás cargando Ay papá Chiles de sol Era en el segundo Oliver Oliver Era en ese wey En el segundo en este Donde estaba la bici Este encuentro Desde el centro Música No sé Es lo que estaba diciéndole Isra Porque con Isra nos ha tocado Poner un buen de bicis blancas Y si está cañón Cabe si Cada rato, pues esta, dos bicis, la de allá de cerca de la villa y esta de la que venimos a instalar. Dedicado a Ednit Jocelyn García Aguilar, quizás has desaparecido en nuestras vidas, pero nunca en nuestros corazones. Atentamente la comunidad ciclista de México, es por lo que yo entiendo. Comentarios finales, mi buen Oliver. ¿De la vici o sea? No sé, de la rodada, las bicis blancas. ¿Y eso va bien para hacer regresar, para tomar esa parte? Sí, no, porque, pues división. ¿Ya se había olvidado? Ya lo teníamos olvidado, solo agarrábamos las leyendas de miedo, Miss Kick, y ya. Es que también es importante recargar a la gente de caída. Claro, pues bueno. Tristemente, pues son máquinas. Así es. Ya no han servido para modificar algunos de los regalos. Sí. No se olviden de seguir mis redes sociales como Facebook, El Ojo de las Ciclovías y más, o Twitter, El Ojo de Ciclovías. Hasta el próximo video, chicos.